Y repetí, y luego, y menos mal que lo hice en los conciertos tempranos, porque murió Rómulo Betancourt, que fue un presidente de Venezuela, y pusieron duelo nacional y se quedaron tres eventos más, tres conciertos más pendientes, y la gente se moría de la rabia, porque bueno, pobre señor, ¿no? ¿Has visto la película de Freddie Mercury, la última, que salió? No la he visto. ¿Recuerdas ese concierto? Sí, es que lo recuerdo muy bien, porque el AIDS 85, ese era el look que trajo para Venezuela, cuando estuvo en Venezuela Queen, lo vi dos veces. ¿Dos veces? Sí, porque era jueves, viernes, sábado y domingo, y no sé, digo yo que no, costaba 125 bolívares la entrada. ¿Qué edad tenías tú? Bueno, no sé, pero ¿qué? Como unos 22, 22. Ok, ok. Este... ¿Y pudiste verlo la primera vez y después repetiste? Sí, repetí, y luego, y menos mal que lo hice en los conciertos tempranos, porque murió Rómulo Betancourt, que fue un presidente de Venezuela. Ok. Y pusieron duelo nacional y se quedaron tres eventos más. Tres eventos más. Tres conciertos más. Claro. Pendientes, y la gente se moría de la rabia, porque bueno, pobre señor, ¿no? Pero... ¿Y en dónde fue ese concierto? Poliedro de Caracas, que era donde se solía hacer los grandes espectáculos en Caracas. Ok. Entonces, era muy frecuente y lo trajeron muy, muy... O sea, en el... Cuando estaba en el peak. En el peak. Sí, sí. Queen estuvo en lo alto. Claro, en lo alto. No. 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 No.